Ya estamos de vuelta en la caminera de Hexa 104.9 y como cada lunes vamos a hablar un poco de cine porque ya está aquí nuestra querida Gaby Mesa para esclarecer la pregunta ¡¿Quién es Gaby Mesa?! ¡Eh! Gracias por invitarme Gaby, te extrañamos la semana pasada nos metiste en tremendo aprieto ahí dando recomendaciones y yo hasta... ¡Me habla de Jennifer López! Pero sí está buena se comentó y sí está buena Sí, es una buena recomendación Sí, sí, sí Usted es como... digo, fuera de mi recomendación No, vuelvas a faltar, ya Ah, sí, no, nos metiste... El productor me da mucha libertad me dice, no, no vayas no te preocupes Ah, sí Tú cuando quieras si puedes también José Andrés Si no puedes, no vengas O si no vienes, mándanos una recomendación tú para que nosotros la recomendemos O no es una acordeón como el de Ramón Ayala así de grande, un acordeón Siempre Ustedes como... eligen, digo, la verdad y voy a ser muy sincera a pesar de que yo incluso estoy súper metida en el tema de cine y series yo entro a plataformas de streaming y neta no tengo idea de qué ver Es que ya hay demasiado o sea, ya hay demasiadas plataformas en el cine pues yo me rijo por lo que quieren ver mis hijos Ok Bueno, Patricio ¿Y no sienten que a veces regresan como a lo que ya vieron un montón de veces? ¿Cuál es? Les quiero preguntar ¿Cuál es su serie o película como de confort? ¿A la que pueden regresar una y otra y otra vez? Sí, sí, sos Ah, mira ¿Cuándo quiero llorar? O sea, cuando necesito como sacar, ya sabes así como... que no puedes por ti sola, ¿no? Ajá No me sale yo en todo ¿Por qué quiero llorar? Hoy voy a ver 10 y sos Ok En mi caso, yo ahorita estoy viendo fíjate que estoy viendo Los Sopranos y The Office Ok Ajá, como que esas me las estoy ahorita campechaneando entre esas dos Muy diferentes entre sí Y estoy empezando a ver Peaky Blinders ¿Ya vieron? Dicen que me parezco una que sale ahí Todavía no la... Todavía no llega Todavía no llegas a ese episodio Bueno, el 2 Bueno, me buscas Me buscas porque ahí dicen Siempre me etiquetan Ah, ya sé Creo que sí No, tampoco Sí, ¿cuál es como tu...? Busca la más bonita Y ahí... Ah, ya, ya No es cierto Tienes como un celebrity ¿Te han dicho que te pareces a alguna actriz? ¿Alguna actriz que sale en Peaky Blinders? Específicamente en Peaky Blinders O sea, ¿no hay como otra actriz que te digan constantemente que te pareces? Este... No Solo a ella Pero te la voy a buscar Ah, una que era novia de Neymar, ¿puede ser? Mmm Ahorita les voy a decir la de Peaky Blinders Porque... Confirmen en redes sociales si Tania se parece a una que sale en Peaky Blinders Ahorita les voy a dar el dato Yo no ando a medias tintas ahí dando información a medias ni que fuera que El otro día me llegó una foto en Instagram y me dijo No manches yo no es igualito a Fran Evia ¿Ah, sí? Oscar Isaac Ah, Oscar Isaac Sí, ya te han dicho Sí, se me ha comentado Sí Charlotte Riley ¿Se llama? ¿Puede ser? Atención, directores de casting Estoy buscando chamba ¿Puedes hacer un cosplay de Moon Knight? Claro Bueno, que... Es que no estás muy chido Ya lo de las diferentes personalidades Pues ya lo tienes Ya nada más se viene ¿Cuál es el tuyo, Fran? En mi caso yo regreso mucho a Los Simpsons porque pues bueno ¿Pero las temporadas viejitas? Los Simpsons, sí, claro Y Breaking Bad Ah, Breaking Bad Híjole Y yo, fíjense digo, preguntándome a mí misma ¿No? Pero yo casi no veo contenido que ya vi ¿Cuál regresas? Casi ninguna Siempre prefieres ver algo nuevo Sí, 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 sí me gusta ver algo nuevo Bueno, es esta, mira la de Peaky Blinders Ah, sí, puede ser Sí, sí Ni has visto ese capítulo donde sale Pero ya en la foto estás igualita en la foto estás igual Cállate y siéntate que se te van a abrir las puntadas Pero está Su silla de ruedas señor Fergay Sí, señora Pero bueno, hablando de contenido nuevo y para recomendarles ya esta semana se estrena la nueva interpretación de Resident Evil y voy a ser muy sincera la verdad es que yo nunca he sido fanática y creo que estoy pensando todavía cómo hacer mi crítica a esta serie porque creo que para los fans de Resident Evil sí es muy importante abordar esta producción a partir de que seas fan ¿No? Como que hay ciertos títulos muy específicos en el que si no eres fan es como tú cállate tú no opines ¿No? Entonces para mí está siendo un poco difícil porque a mí la serie me está gustando muchísimo ya tuve la oportunidad de ver como seis episodios pero al estar alejada de todo este universo o el lore de Resident Evil pues digo igual y ya que lo vean los fans dicen pues no va por aquí pero a mí me gusta mucho porque esa nueva historia está tomando sí como referencia a algunos eventos de los videojuegos o personajes ¿No? En específico Umbrella Corporation y demás pero sí es una historia diferente una historia nueva una especie como de secuela reboot algo así más o menos donde en simultáneo vemos al personaje en el presente y también su pasado cómo es que fue desarrollándose toda esta pues sí contaminación cómo se desarrolló el virus para que se devolvieran estos zombies que aquí lo mencionan como zeros y creo que a mí lo que me gustó mucho es justo como ir descubriendo episodio tras episodio que ocasionó ese mundo post-apocalíptico ¿No? Tenemos por ahí la participación de Paola Núñez la mexicana que lo hace súper bien ella ¿Eh? Es que ella tiene mucho tiempo en Los Ángeles o sea poca gente lo sabe pero tiene como mucho tiempo picando piedra picándose los ojos No piedra O sea piedra Es muy difícil yo creo que tiene mucho mérito mucho mérito lo que sigue haciendo porque de pronto para las latinas les quieren dar el típico ¿No? Papel de sabrosona este Bueno sí sí se ve guapa en la serie la verdad pero ese no es su personaje de hecho es como la villana y lo hace muy bien o sea porque es esta villana que no es una villana caricaturizada como de soy la mala sino que es como una ejecutiva empresaria de Umbrella Corporation que es mala o sea tiene ideas que evidentemente van a terminar una catástrofe pero es como muy o sea no es ¿Cómo se dice? Haciendo las señas ¿De charachera? No no como que no tiene lo mío no puede ser mi vocabulario VIP se me fue al caño empatía no tiene empatía entonces eso lo hace como medio sociópata ¿No? Y eso la hace muy interesante de hecho pude platicar con ella hace poquito o sea literalmente hace una hora y justo lo que decías bueno Tania también de que tiene mucho tiempo en Los Ángeles Paola le dije que si podía dar un consejo para actores y actrices aspirantes a lo que ella está haciendo porque pues en esta nueva generación que tenemos por ahí también a Isa González por ejemplo ¿No? Trabajando en personajes en Hollywood ¿No? Es fácil y justo lo que ella me decía hizo también una serie de época hace poquito y también salió en Bad Boys sí y lo que ella me decía es que o sea literalmente me dijo pues que tú puedes ver que estamos como que muy exitosas pero lo que hay atrás la realidad es que hemos pasado por muchos no o sea yo he hecho muchas audiciones donde me han dicho que no y han sido demasiados momentos en el que no he obtenido el papel pero hay que ser muy perseverante resilientes para hasta la vez número 30 o 40 que hay un sí y por más que te haya ido bien en México claro en algún punto tus ahorros se te acaban viviendo en Los Ángeles que es uno de los estados más caros de todo Estados Unidos no debe ser fácil ir a perseguir ese sueño o sea que neta lo que hagan los mexicanos allá se aplaude tres veces más sí y aquí me gustó mucho su personaje y bueno ya será cuestión de la gente que vea los episodios y que ellos juzguen ¿No? si les gusta esta nueva aproximación de Resident Evil tengo entendido y ahí igual por un amigo que me comentó que es súper fan bueno bully que ya se les iban a acabar los derechos de la marca ¿No? de la franquicia y que por eso hay que continuamente estarla como reiniciando para que pueda continuar este universo pero bueno personalmente me gusta cada episodio si tiene estos momentos como de pues de zombies ¿No? que sí creo que es lo que mucha gente cuando ve un título de Resident Evil quiere ver que es acción ¿No? y personajes grotescos y en ese sentido más allá de la historia que quizá a algunos no les guste a mí sí tienen momentos muy cool o sea momentos de persecución de muy cool de estar como que muy sangrienta que sé que también es lo que buscan entonces yo yo sí la recomiendo la verdad ¿Palomitas cuántas? Tres y media Órale Palomitas Vaya Vaya yo no soy fan de ese tipo de de películas sí pero la voy a ver por Paola la verdad bueno la voy a ver por Paola apoyando tres palomitas una, dos, tres tú no eres fan pero verdad ya te vi caray que no eres fan es que como que esas sí me cuestan trabajo la verdad ¿No te gustan los zombies? vi The Walking Dead y me gustó mucho pero como que nada más eso pero no, no, no ¿Pero no sientes que es porque ya tiene tantas adaptaciones que sientes que ya no puedes entrar en ese universo? Puede ser sí igual le damos una oportunidad ¿qué van a hacer hoy saliendo? vamos allá a la casa órale y pedimos unos tacos de seso de lengua en mi casa yo organizo por mi casa hay unos bien buenos pero que la lengua te la den completa y ustedes se dedican a picarle, rebanarla rebanadita cada quien que se pique la lengua la lengua y de lengua me como un pasajero como rico pero sí justo como dices creo que es un buen momento para entrarle a la franquicia sobre todo porque las películas clásicas entre comillas de Resident Evil pues son no tienen nada que ver con los videojuegos que eso fue lo que se le ¿qué fue primero? ahí fue el videojuego luego la película sí de los videojuegos como más emblemáticos todavía como en este recorrido de los videojuegos como tal ¿no? pero incluso por ejemplo a mí la última adaptación que hizo Sony a mí no me gustó a mí me pareció muy mala ¿la de Raccoon City? sí ya ni me acuerdo cómo se llamaba pero esa no me gustó para nada y esta serie sí me está gustando pero sí es como terreno así solo trae ocho capítulos ¿no? me parece que sí son ocho capítulos sí sí se pasan rápido está entretenida también de ver opción por si les quedó el hueco de Stranger Things que esa sí no la he visto pero pues he escuchado muy buenas cosas de Stranger Things a mí me da miedo entonces yo creo que está también yo no soy tan de suspenso la verdad la verdad yo no soy de ver nada de suspenso cero ni la huérfana que ahora va a regresar hombre va a regresar ay sí que picante eso yo como si supiera no tiene madre ay qué bárbaro Saute se fue dice Tania esa es de las mejores películas de terror comerciales es que te perdiste el de Fran no tiene madre que poca no no pues es la huérfana o sea qué poca pero bueno muy buena película esa película es muy buena Tania te la recomiendo está basada en hechos reales de una niña que se hizo pasar de un adulto que se hizo pasar por una niña y la adopta una familia y ella es un adulto entonces empieza a hacer cosas bien macabras en la casa estás tan enamorado del papá pero es una señora ya me está dando mucha ansiedad sí es muy perturbador y aparte tiene esta cosa como de que pues se vuelve loca y hay que capturarla y es también como que te corro y te persigo pero no te atrapo entonces tiene esta mezcla entre terror y luego sale a correr en el bosque va pidiendo ayuda se tropieza y todos acaban igual a mí no me vas a dar una de esas por buena tal vez pero no hay bosque solo en la casa pero vela te la recomiendo y otra serie que te recomiendo mucho hoy voy a dormir con mi osito esto sí te puede gustar ¿así le dices a Dani? no cachorro a ver cuál me va a gustar yo ya la discutí con Fran el otro día esta serie de Ryan Murphy que es el creador de estas entregas que se llaman American Crime Story que por ejemplo tuvimos la de Versace me encantó la de O.J. Simpson también y ahora es esta que se llama Impeachment que es el caso de Monica Lewinsky y este señor ¿en qué plataforma está? esa está en Star Plus ok no confundirse con Start Play no Star Plus porque he conocido a mucha gente que se equivoca ya queriendo contratar una o la otra y contratan pues la que no es que las dos las dos están bien sí las dos están bien pero tienen un catálogo distinto no pero es Star Plus que es la que se desprende de Disney Plus ok y está digo llevo tres episodios pero sí es muy buena sobre todo digo quien no escuchó de niño uno escuchando cosas de niños que porque estaba escuchando esas cosas ¿no? pero tenía siete años escuchando cosas bien extremas de Monica Lewinsky y uno ahí ya haciendo juicios bien fuertes y aparte si preguntabas era complicadísimo que alguien te pudiera una explicación o sea ¿qué le dices a un escuincle ahí? se la chupa al presidente no 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 yo mejor no pregunté pero vive en el imaginario de casi todo el mundo además de que empató con esta entrada del internet que fue algo muy similar a lo que le pasó a Pamela Anderson y Tommy Lee que el caso pues se viralizó porque había internet ¿no? y además un poco se revivió esa historia cuando Hillary Clinton estaba como candidata a la presidencia de los Estados Unidos y ahora se revive con esta serie que en realidad Monica Lewinsky salió del anonimato por así decirlo hace unos siete o ocho años empezó a dar como conferencias sobre el bullying y el ciberacoso que pues evidentemente ella es la reina ¿no? el estandarte del ciberacoso con todo lo que recibió y como pues su vida se vio marcada por este evento y si bueno si les gustó esta serie de O.J. Simpson y la de Versace pues es similar ¿no? es presentar un caso e ir siguiendo los pasos Ustedes dijeron incluso aquí en este espacio mira que bonito informativo que incluso hoy está como productora de este es correcto es productora de la serie wow exactamente y está bien interesante porque ya conforme vas avanzando en la historia pues te das cuenta que también lo manejan de una manera bastante objetiva e imparcial en la forma en la que no están buscando tampoco revictimizarla a ella como no pues es que ella solo fue una víctima sino que ella activamente también pues está formando parte como este coqueteo ella está enamorada del presidente y ves como poco a poco pues va creciendo y por qué realmente se destapó la historia ¿no? los intereses que había por detrás y que no fue simplemente coincidencia que eso es lo más interesante ¿no? siempre hay alguien ahí siempre hay uno y justo va a cambiar muchísimo la narrativa de esta serie porque en aquel entonces cuando ocurre todo yo era muy pequeña pero sí recuerdo como incluso si buscaste un poco es Bill Clinton salió bien librado porque era uno de los presidentes que tenía más carisma ¿no? que tenía muy buena aprobación por parte de su pueblo ¿no? por el pueblo norteamericano y la culpable era Mónica Lewinsky ¿no? como que vino la tercera en discordia vino a destruir un matrimonio vino a destruir las cosas en la Casa Blanca pero ahora puede dar por supuesto ¿no? la casa era era de otro color wow es como lo que le pasó a Meg Ryan también ¿no? o sea en su momento su infidelidad era como que fue imperdonable o sea se le acabó la carrera a Meg Ryan y ahora evidentemente pues ya no no es igual ¿no? evidentemente si una mujer es infiel un hombre es infiel pues ya creo ya se aborda de una manera un poquito más parcial en el sentido de que bueno pues pasó esto y pasó aquello pero no es como que ella siempre es la mala ¿no? y el otro pues que coqueto ojo alegre la verá este Bill y seguro ya la pregunta la pregunta es ¿en esta serie sale bien parado Bill Clinton o no? bueno se menciona nada más si se menciona es una pregunta la verdad con un toque periodístico ¿no? ¿cómo va a salir ahora la credibilidad de Bill Clinton después de verla desde otra óptica? y también ya está grande no había un video de busquen en YouTube Bill Clinton de hecho evidentemente porque sabían que era esta serie quisieron como tomar la conversación ¿no? y a tomar apropiarse de la conversación está muy viejito o sea yo no podía creer que se fuera Bill Clinton o sea como que uno lo tiene en el imaginario pues sí como que ese señor atractivo ¿no? fuerte alto alto y ahora está hecho una pasita así ¿ah sí? sí vean búsquenlo ahora mismo Bill Clinton pero es un video de YouTube que tiene como meses apenas y donde habla justo de que él se siente muy apenado pues sí de las declaraciones no ya para qué ya ya eso ya pasó anda de un loquillo ¿cuántas palomas para esta? uy pues hasta al momento pues sí mínimo cuatro muy buena serie cuatro muy bien y Ryan Murphy el creador y director bueno el creador más bien es muy versátil porque también pues ha traído producciones como desde Glee que es completamente musical Ratchet que era la historia de esta enfermera que la tomaban de la película de Jack Nicholson y pues también estas de American Crime Story entre otras ¿no? entonces pues es un director que tiene como que un ojo bastante interesante se la recomiendo ya lo ando buscando aquí anotado y Minions pues no sé porque no la he visto pero ha sido un éxito ay a mí me encantó ¿ya viste Minions? me encantó Minions me gustó muchísimo creo que es de mis favoritas de todas las de Minions bueno de mi villano favorito bueno esta es la segunda que ha habido híjole tres ya tres 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 de mi villano favorito ya está hablando de la cuarta y esta es la segunda de Minions incluyendo mi villano favorito y Minions creo que de todas es mi favorito wow yo apenas la voy a ver el miércoles y voy a ir de traje porque me parece que ese es el código vas a aplicar la tendencia gentle Minions hashtag gentle Minions en Estados Unidos no estaban de esta tendencia de los Minions que se viralizó de ir en traje a las funciones está padrísimo pero luego en algunos países estaban prohibiendo entrar si ibas a cinco porque causabas mucho revuelo mucho alboroto ¿sabes qué fue de las cosas que más me gustó ver al profesor Nefario de joven? ¿el profesor Nefario? no es que tú te sabes el lore completo de Minions bueno acuérdense que tengo uno de cinco años en mi casa un Minion en mi casa creciendo conmigo mira que si me vas a decir mi Fran porque yo quiero ir a verte a ti vestido de traje viendo Minions si no subes fotos no pasó ahí lo ponemos en las redes sociales para ir todos de traje a ver los Minions oiga por cierto eso no sé quiero dar un dato curioso pero eso de los Minions me hizo investigar e hice un video que se va a publicar esta semana en mi canal de películas que han tenido un impacto interesante en la vida real por ejemplo la película de Tiburón de Steven Spielberg ocasionó una alza en el asesinato de tiburones pero muy grande o sea porque la gente pues hay tiburones a lo mejor ya no se meterá al mar claro o sea como que crear esa fobia pero se creó como que esta idea y realmente no hay tantos casos de tiburones que maten a personas o sea no es como un animal tan agresivo en realidad pero la película creó esta perspectiva y esta idea que el tiburón o sea que pones un pie en el mar y que ya te come un tiburón lamentablemente si hay casos pero eso incrementó de una manera así radical el asesinato de tiburones en el mundo muy fuerte y si es como muy clara la estadística de antes de tiburón y después de tiburón gracias Steven Spielberg por darnos tanto miedo en todo lo que hacemos gracias señor Steven Spielberg y muchísimas gracias Gaby ¿dónde te puede decir este espectacular público que nos acompaña vía auditiva del que hablabas ¿dónde lo van a poder ver? es un gran video estoy muy orgullosa de mi video de esta pieza de esta pieza ¿de cuál? ¿de cuál? ¿me perdí? del que acaba de decir de cómo hay películas de los tiburones ¿en qué programas? si estás aquí en la biblioteca regresa te quedaste pensando de Bill Clinton todavía estoy respirando ahí seguimos avísenle a Fer ahí seguimos que tiene sus puntadas ahí bien puestas también habló de la guerra que hubo entre Samsung Samsung y Apple por la tablet cuando los demandaron de que le copió Samsung a Apple y Samsung dice que no que él se inspiró en la película Stanley Kubrick de Odisea en el Espacio porque ahí aparece una tablet que no se la copiaron a ellos que inspiraron a Stanley Kubrick entonces datos muy interesantes ese video va a ser en mi canal esta semana mi canal se llama Fuera de Foco ahí me pueden encontrar y en mis redes sociales como arroba Gabi Mesa 8 y pues pueden escuchar el programa de ¿qué película ver aquí en Exa todos los sábados junto a mi queridísimo Bully para más recomendaciones de que ver en la pantalla grande perfecto Gabi como siempre muchas gracias nos hiciste falta la semana pasada por favor nunca más faltes aunque José Andrés te diga que sí José Andrés es que me deja ahí suelta como una cabra ay no atrápame José Andrés eso vamos con algo de música y seguimos aquí en la caminera en Exa